¡Libertad tuyo! Por eso pido al Espíritu que venga hoy, para cantarle a mi Dios Sin el Espíritu no puedo cantar, sin el Espíritu no puedo cantar Por eso pido al Espíritu que venga hoy, para cantarle a mi Dios Oye, el Espíritu Santo ya vive en mí, oye, el Espíritu Santo ya vive en mí Por eso canto con alegría en el nombre de Dios Oye, el Espíritu Santo ya vive en mí, oye, el Espíritu Santo ya vive en mí Por eso canto con alegría en el nombre de Dios Sin el Espíritu no puedo bailar Sin el Espíritu no puedo bailar Por eso pido al Espíritu que venga hoy Para bailar a mi Dios Sin el Espíritu no puedo bailar Sin el Espíritu no puedo bailar Por eso pido al Espíritu que venga hoy Para bailar a mi Dios Volte al Espíritu Santo y a mí, vení Volte al Espíritu Santo y a mí, vení Por eso bailo con alegría en el nombre de Dios Porque el Espíritu Santo ya vive en mí Porque el Espíritu Santo ya vive en mí Por eso bailo con alegría en el nombre de Dios Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos veces Más que eso para tanta gente Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar Más que eso para tanta gente que entiende el corazón Que quieras ser de fiel Más que eso si no te quiero a ti, Señor Toma ese corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Toma cuánto tengo y cuánto soy 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 Señor, toma mi vida nueva Antes de que la esperas Desgaste años en mí Estoy dispuesta a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Levántale la mano al Señor y dile Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde calde la esperanza Donde falte la alegría Simplemente no saberte El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu de Dios se mueve en este lugar Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Tú mueve en mí Muévete en mí Señor, yo quiero ser un verdadero adorador Dile al Señor, dame un corazón sencillo Dile al Señor, dame un corazón sencillo Nuevamente, dile al Señor Dame un corazón sencillo Dile al través del Señor Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Yo solo quiero ser un buen cristiano, ándale la perrota de la sanación, golpe avisa, golpe sana. Estar siempre tristes, estar siempre alegres, la vida de un santo es hacer muchos santos, que sean ejemplo de amor de mil corazones. Ir a la escuela, o hacer mi trabajo, ser buen compañero y armar buen relajo. La vida es muy bella para obtener más que una estrella. Dice, yo solo quiero ser un buen cristiano, para tener un buen corazón. Para tener una casa grande, ahí en el cielo con el Señor. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esa canción. Que es mejor ser un buen cristiano, que ame la vida del corazón. Dice, yo solo quiero ser un buen cristiano. Un, dos, tres Ser positivo, tener mil amigos Ir los domingos a misa de niños Salir a pasear, que la vida es aquí y es muy buena Ir a la escuela o hacer mil trabajos Ser buen compañero y armar buen relajo La vida es muy bella para obtener más que una estrella Dices, yo solo quiero ser cristiano Para tener un buen corazón Para tener una casa grande Allí en el cielo con el Señor Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esa canción Que es mejor ser un buen cristiano Que ame la vida de corazón Yo solo quiero ser un buen cristiano Para tener un buen corazón Si sientes un orgullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir todas tus oraciones Y llevarlas al cielo Así abre el corazón y comienza a alabar El oso del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos Hay ángeles volando en ese lugar Con ello en el pueblo y junto a la alabar Y en el pueblo y junto a la alabar Y en el pueblo y junto a la alabar Y en el pueblo y junto a la alabar Y en el pueblo y junto a la alabar Y en el pueblo y junto a la alabar Y en el pueblo y junto a la alabar Y en el pueblo y junto a la alabar Y en el pueblo y junto a la alabar